DJ Lore Bombas Mary, una botella Gracias al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Cambió, cambió, y tú estás pagando Se fue el balón, no quieres seguir jugando Mientras lloraba, estaba tomando Ahora está llamando y ella se está cambiando Que va pa' la calle, sin dar detalles Con ese traje, yo dudo que ella falle Siempre linda, con y sin maquillaje Siempre en línea, automático el mensaje que Que ahora todo cambió, le toca a ella Mary, una botella Gracias al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mary, una botella Gracias al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Y ahora todo cambió, le hice por su estado Y ahora te toca estar al asentado Cambio de número, pa' que tú no pienses en llamar Ahora te toca extrañarla nomás Mary, una botella Gracias al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Y ahora todo cambió, le toca a ella Mary, una botella Gracias al maltrato se puso de ella Ahora tú la quieres y no te quieres ella Yo he te amo y no te quiero Yo he te amo Ay, me suavi y no te quiero DJ Lore Bombas